¡Buenos! ¡Buenos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Voy a tu gato, Valentina! Seré muy pobre, seré un borracho Pero jamás te burlarás de mi cariño Podrás dejarme, sigo el malo otro Pero tendrás muchas esperanzas para verlo Si no te importa, si te agarrarás Ese escribe el hundle de tu amor Echoros, que te agarrarás de mi cariño Si no te gusta, si te agarrarás de mi cariño Y se la importancia tu caes Y te invito a lo que hiciste ¡Buenos! 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 Será muy pobre, será un borracho, pero a mi vida no la cambio por cualquiera, sino regalo, en poco pido, a mi mi vida y no me importa en la sanguera. Mejor se aguantar, mi querido ganar, se convertirá en un cuerpo de nuestro voz. A lo mejor que sea lo último que hagas, si me la siento en la espalda, y una vez corazón. ¡Esto sí que es mi mujer! ¡Casi no! ¡Casi no empezamos! 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 ¡Suscríbete la pez y mucaste en la rechaza! ¡Casi no empezamos! para usar al armezo, que la nena ahora no tiene senso, y le dice con fervor, que la tía por favor, que se me quita ese amor. Venga a pensar en que si quieres, tú vas a hacer eso. Que la tía por favor, que la tía por favor, que la tía por favor, que la tía por favor. Venga a pensar en que si quieres, tu son mi alegría, tu son mi ilusión. ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!